¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí! ¡La chimenea! ¡Ay no! ¡Va a entrar en la casa! ¡Será mejor que bajemos antes de que se coma algo más! ¡No está en la chimenea! ¿Y dónde está? ¡Butsi! ¡Cuidado! Lo siento, pequeña. Debes tener cuidado con esa cosa. No sabe lo que hace. Aquí estarás a salvo. ¿Se ha comido la comida de la gata y el comedero? Mi invento nos está dando muchos problemas. ¡Hay que detenerlo! Pues acaba de entrar en la cocina. ¿Dónde se ha metido? ¡Spidey! ¡Está trepando hasta el techo detrás de nosotros! ¡No, sí podemos evitarlo! ¡Vamos, telarañas! ¡También come telarañas! ¡No lo sueltes! Lo he hecho demasiado bueno comiendo. Este experimento no está saliendo como yo esperaba. ¡La caja de música de la tía May no! Me sentiría fatal si se la comiera. ¿Y qué me dices de eso? ¡Ese yoyo me encanta! Pero la caja de música no se puede reemplazar. ¡Hay que ponerla a salvo antes de que se la coma! Tenemos que guardar la caja de música en algún lugar seguro. ¡Ay, no! ¡Está cogiendo velocidad! ¡No me esperaba que se moviera tan rápido! ¡Y ahora no deja de perseguirme! ¡Ay, no! ¡Mis libros! ¡Y la camita de Butzi! ¡Lo siento, Butzi! Te compraremos una camita nueva. Tenemos que sacar de aquí esa masa antes de que se coma todo lo que encuentra. ¡Creo que tengo una idea! ¡Se come todo lo que se le pone por delante, ¿no? Pues voy a hacer un caminito con la comida de la gatita hasta la puerta para que la masa lo siga. ¡Genial! Yo abro la puerta. ¡Oye, bola! ¡Ven a por esto! Vale, ahora tiene un montón de comida afuera. ¡Saldrá para comérsela! Es demasiado grande para pasar por la puerta. Igual podemos empujarlo. No creo que debamos tocarlo. ¿Y si uso mi aracno picadura? ¿Lo desconectaría? Vamos a comprobarlo. Interesante. Creo que ha funcionado. Ya no hace nada. ¡Genial! Ahora vamos a sacarlo de aquí. ¡Pues allá vamos! ¡Pues allá vamos! Vale. Ahora tengo que llevarlo al aracno cuartel para arreglarlo o disolverlo para separar los componentes con los que lo creé. ¡Oh! ¡Oh, igual no! Parece que mi aracno picadura solo le afecta unos minutos. Tiene que haber una forma de pararlo. ¡Ahora está en la calle! ¡No se podrá comer un coche, ¿no? No lo permitiremos. ¿Puedes volver a lanzar? ¡Allá voy! Vale, así no se podrá comer nada. Vamos a llevarlo de nuevo al jardín. ¡No se preocupe por nada, señora! ¡Lo tenemos todo controlado! ¡Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas!